¿Por qué lo quieren vacar al presidente? Oiga, ¿qué es peor? ¿Tenerlo como presidente o tenerlo como profesor? ¿Cómo estás, querido? Querido Carlitos. Mire, mire, mire una cosa. De mí puedes decirle todo. Pero yo he hecho obras, obras, obras. Porque he trabajado con técnicos, 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 técnicos. Pero, pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Como buen norteño, como buen chiclayano, me gustaría, me gustaría lanzar un dicho norteño. ¿Qué te parece? Adelante. ¿Qué triste se pone el hombre cuando la mujer le falta? Pero más triste se pone un perro cuando la perra es más alta. ¿Ya has tenido problemas con algún político? No, al contrario, se jugaban conmigo. El doctor Alan García se jugaba conmigo. Yo lo cochineaba. Yo un día lo encontré al doctor García y le digo, yo le decía compañero, compañero. Oiga, a los chistosos, todo el mundo llama y todo el mundo pide el saludo del doctor Alan García, pero el de los chistosos. Cuchillando. ¿Y sabe qué me dijo? Entonces, que siga la campaña. Era más rápido. Era más rápido, sí. La tenía muy fuerte. Claro, siempre. Y un día, justo en ATV, iba a inaugurar la televisión digital. Yo trabajaba en ATV. Y él estaba promoviendo el valor de la puntualidad. ¿Te acuerdas? Sí. Y nos invitan a todos, pues invitados especiales para la inauguración de la televisión digital. Y llega el presidente. La cita era a las 7 y el presidente llega a las 8. Todas las cámaras, los flashes, etc. Y él venía como grandos. Todos estaban, los camarones estaban así. Porque eran grandes. Y viene, pues. Y yo estaba ahí con mi copita de champá, pues. Y entra, pues. Y me veía, pues. Compañero. Lo saludo. Yo siempre lo saludo, compañero. Y dejó todo el pelotón y vino a saludarme. ¿Cómo está, compañero? Yo le digo, ¿qué pasó, compañero? ¿Dónde está el valor de la puntualidad? La cita era a las 7. Y usted ha llegado a las 8. Y él me dijo, ¿y cuál es el problema? Si ya está mi clon. Nunca le ganabas. Respondí inmediatamente. Inmediatamente era así de rápido. Y ahora estás abriendo con Coqui, ¿no? Claro, Coqui Belagunde. Pero Coqui Belagunde, estamos en la mega. Ojo, 96.7 del FM, estamos ahí. Hay que escucharlo. Cumbia, música variada. Extraordinar. Es un, es un, como digo, es un avión ese programa, ¿no? Sí. El que Coqui, Coqui habla así. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, carlito? Qué gusto de saludarte. Soy tu Coqui Belagunde, el Perú. Y te lo llevo con el taco. Taco, saludo para todos mis admiradores. Oye, quiero llevar a todo tu grupo. ¿Cuándo? ¿Cuándo van a pasar por mi peluquería? Aunque él lo necesita, no, está pelado. Pero le damos una lustrada, pues. Pero quiero tener sus cabezas en mi peluquería. Bueno, tú sí estás bien. Te felicito porque has cambiado de look. Estás regio. Porque antes parecía, no sé, ay, Dios mío, parecía ese perro vejero, todo tapado, así, Dios mío. Pero ahora sí está bien. Te felicito. Gracias, coqui. Y tú vas contigo y te lo llevo con el taco. Y la malpartida era... Ah, ¿te acuerdas? Antes hacíamos Marisol Malpartida. Yo cuando he ido a tu programa lo pedía, los chistos. Claro, pedía a Marisol. Ha sido Miss Universo Gay. Claro, claro. Él es muy elegante. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo en tu programa. Gracias por la invitación. Soy Marisol Malpartida, ex Miss Universo Gay. Tiene un bozarro. Mi problema, ay, Dios mío, yo siempre estoy regea, distinguida por esta voz. Lo que pasa es que no pueden operar la manzana. Además, para los políticos, por ejemplo, que de pronto tienen que lidiar, porque siempre ser un político es complicado, que tengan una imitación tuya, ¿les favorece? Claro, claro que sí. Ya, don Caníbal Torres, que ha ido el presidente Zagast, hemos hecho el tete a tete, yo caracterizado al presidente Zagast. ¿Ah, sí? ¿En RPP? Claro, y estando en el gobierno. Muy buenas noches, querido Carlos Carlin. Bueno, estoy preocupado, como Quijote Zagasti, estoy preocupado por todo lo que está ocurriendo en La Mancha. Está abandonada. Desde que he dejado el toboso, yo sabía, yo sabía que a lapicitos se le iban a presentar los enemigos disfrazados de molinos de viento. Y ahí está, ahí está. Y que viva el Perú. ¿Y lo has hecho con él? Con él, ahí los dos, en la radio, caracterizado, salió en la tele, todo. ¿En el momento que era presidente? Que era presidente, claro, hace poco. He tenido al ministro Oscar Ugarte, pues. ¿También? El ministro de salud, también en vivo, porque yo lo invité, pero le he hecho el personaje, pero el triste. Porque el señor, me dice así, buenas noches, señor Carlos Carlin, soy el ex ministro, el ex ministro de salud, Oscar Ugarte. Lo único que te quiero sugerir, yo te veo todos los días, que tienes que ponerle más energía a tu conducción. Dale dos soles más de actitud, porque te noto muy aplastado en tu programa. O sea, daba consejos, también. Y era el más. Y estuve con él, también, sí, me ataba de risa el vinito. Estuve con él, en los chistosos. Claro, porque a ellos les conviene mucho eso. Les conviene. Y yo le hice esa foto. Nos vuelven mucho más populares. Ajá, y ahí estaba hablando y se quedaba dormiendo. Así es, mientras hablaba. Y a PPK también lo sacaste. Claro. Buenas noches, Carlitos Carlin. Bueno, ya saben lo que estoy pasando. Me han bloqueado las cuentas. Pero no hay problema. Dicen que estoy viejo, pero no, no, no. Ya, porque hoy, al despertarme, estiré un brazo y sonó crack. Giré el cuello y sonó crack. Estiré la pierna y sonó crack. No estoy viejo, estoy crujiente. Pero eso era más serio, como que para que lo veas. Más serio. A él también lo he tenido en mi programa. ¿Ah, sí? Claro, en el programa de televisión y parodiándolo, caracterizando. Toledo, no, frente a frente. Toledo también. También. He tenido, claro. Toledo está en mi programa. Me han gustado caracterizados los dos ahí. Amigo, Carlos Caldini, gracias por la invitación y gracias por permitirme saludar a las mujeres y hombres del Perú. Tú sabes, yo soy académico en Stanford, profesor en Harvard, pero veo con profunda preocupación lo que está ocurriendo en aquel país. ¿Por qué lo quieren vacar al presidente? Oiga, ¿qué es peor, tenerlo como presidente o tenerlo como profesor? Y sabes qué, no le voy a perdonar lo que quiere hacer. Quiere vender el avión parrandero. Oiga, en ese avión hay una cava de vino, hay 16 friobars, hay 28 shops, 15 máquinas hieleras y hay un alambique. ¿Cómo vas a vender ese avión? Por Movistar Plus.